Visitar nuestra página web venciaparatodos.com y por supuesto escucharnos a través de tnradio.com en sus smartphones, en sus tablets, en sus computadores desde cualquier parte de Venezuela y el mundo. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos escuchan en todo el mundo. Hoy estamos tocando el tema de creatividad. Nuestro productor creativo, el señor Luis Bosso, nos acompaña. Quisiera que se incorporara a la conversación ya que vamos a continuar hablando sobre lo interesante que es la creatividad. Nosotros siempre hacemos algunos ejemplos de cómo fue la creatividad en algunos momentos y cómo es ahora. Les invitamos que a través de arroba gerencia a todos nos envíen sus casos, sus opiniones sobre el tema de creatividad sobre todo en la publicidad, que es donde se percibe de una manera más evidente el tema de la publicidad. Han habido campañas que han marcado definitivamente un rumbo diferente en la publicidad, pero debo recordar que también en publicidad surgen momentos de estancamiento donde toda la publicidad se parece, toda la música se parece, y es cuando surge algo que rompe con ese molde, cuando toda la colectividad agradece una innovación publicitaria. Yo no recuerdo ahorita algún caso reciente, voy a remitirme a casos del pasado para que podamos hablar con toda libertad y no hacerle publicidad actual a ninguna marca. Pero recuerdo una publicidad de cerveza que era muy interesante, primero porque no aparecía en la publicidad mundial, no aparecía ninguna mujer ni en traje de baño, ni corriendo por una playa, ni fotografía al lado de la botella. Era un caso muy interesante que pueden... ¿WhatsApp? No, pueden chequear en YouTube. Era el caso de una marca de cerveza alemana que convocó a todos los principales narradores deportivos a un concierto. Y en ese concierto, que no tenía nada que ver con ellos, tuvieron que ir necesariamente porque fueron invitados por un influencer de mucho raigo para cada uno de sus casos, por ejemplo, la esposa, el jefe, etc. Y al mismo tiempo había un partido de fútbol en vivo. Entonces tuvieron que ir obligados. Comienza el concierto y las caras de los narradores eran increíblemente de aburrimiento. Cuando de repente atrás decía un cartel que estás aburrido, no deberías estar aquí, te vamos a transmitir aquí el partido. Y eso fue viral y las ventas subieron estrepitosamente. Y, como digo, no había ningún elemento de lo que usualmente hay en algunas campañas nacionales e internacionales. De modo que sí, yo creo que se puede hacer publicidad creativa sin caer en elementos que trasgredan algunos códigos éticos. ¿Qué opinión tiene esto al respecto? Lo que pasa es que no necesariamente la creatividad se compagina con ventas. Algunas que son muy creativas y se gastan un dineral y traen al creativo más grande del mundo y al directorio, resulta que no tiene impacto en las ventas. Entonces no necesariamente porque una campaña sea creativa va a ser efectiva. Puede ser. Bueno, indignos sus opiniones a través de arroba gerencia a todos para compartir estas experiencias, este debate. Vamos a ver, yo creo que si es creativa, realmente creativa, sí vende. Vamos a escuchar alguna show wasabi, Julianne, yo. Adelante, ya regresamos. Gracias.